¿Qué ha pasado en los sectores del diseño, el arte y la arquitectura durante el último año? ¿Cuáles han sido las propuestas más destacadas? ¿Y cómo ha afectado la pandemia en el mundo del diseño y la creación? Todas estas preguntas se pueden responder en la exposición El mejor diseño del año, que se puede ver en el Design Hub Barcelona hasta el 29 de agosto. Organizada por el FAD en colaboración con el Museo del Diseño de Barcelona, el mejor diseño del año es la muestra imprescindible para descubrir los proyectos creativos más destacados de los últimos meses. Este verano ven a conocer los mejores proyectos de arquitectura, interiorismo, diseño gráfico, diseño industrial y creación artística, todos ellos finalistas y ganadores de los principales premios de las asociaciones del FAD. La exposición se divide en cuatro secciones. La primera que encontrarás es la de los premios FAD de arquitectura e interiorismo, los más longevos y reconocidos dentro del sector en España y Portugal, organizados por ARKINFAD. Una muestra de 21 proyectos finalistas y 38 seleccionados en las categorías de arquitectura, interiorismo, intervenciones efímeras y ciudad y paisaje. A través de esta selección, el jurado ha detectado las últimas tendencias en cuanto a la creación arquitectónica, destacando que los proyectos últimamente se inclinan más hacia la transformación y reformulación del concepto de habitar y reflexionan sobre las posibilidades de los materiales y los sistemas constructivos. Entre todos los trabajos presentados, también se han hecho un lugar los proyectos correspondientes a los premios FAD internacionales. Este año hay cuatro proyectos finalistas, ubicados en México, Taiwán y Paraguay, pero conceptualizados por estudios arquitectónicos establecidos en la península ibérica. La segunda sección incluye los trabajos finalistas y ganadores de los premios ADI de Diseño Industrial y Cultura del Diseño, organizados por ADI FAD. Este año los visitantes podrán ver piezas de sectores industriales donde habitualmente no se cuidaba el factor estético, pero donde el diseño tiene mucho que aportar. En la muestra podrás ver los proyectos de los premios DELTA de Diseño Industrial, dirigidos a profesionales, agrupados en diferentes categorías, movilidad, equipamiento exterior, equipamiento interior, iluminación, complementos y herramientas, diseño para el cuerpo, dispositivos digitales y packaging. Los proyectos seleccionados también demuestran una importante preocupación por el cuidado del medio ambiente, packaging reciclados, de cartón, piezas monomateriales para reciclar más cómodamente, o transportes eléctricos y sostenibles son algunos de los ejemplos. Los estudiantes se encuentran representados en la exposición a través de las medallas ADI, donde se hace evidente el retorno a la tradición y la importancia de los materiales que se utilizan. Por último, la exposición también muestra los trabajos seleccionados y ganadores de los premios ADI Cultura, a proyectos que tratan la cultura del diseño contemporáneo y de vanguardia. A pesar de las dificultades para sacar adelante proyectos durante el 2020, los premios ADI GELAUS de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, organizados por ADI GIFAD, demuestran que el sector ha resistido el embate de la crisis del coronavirus con proyectos que mantienen la excelencia bien alta. En la sección de Diseño Gráfico de la exposición encontrarás los mejores proyectos de diseño gráfico, creación digital, publicidad y audiovisual, así como la categoría Aporta a Proyectos Sociales. Los premios de alcance nacional nos permiten conocer de primera mano proyectos que se han desarrollado en el País Vasco, Andalucía, Valencia, La Rioja, Galicia o Madrid. En la categoría de Editorial se demuestra que Barcelona sigue siendo el epicentro del buen diseño editorial, sector estrechamente vinculado a la industria que ya es histórica en la ciudad. Los estudiantes también enseñan sus mejores proyectos, de un elevado nivel creativo, algunos de estos dignos de competir con los profesionales. La muestra cierra con un premio especial, el LAUS de Honor, otorgado este año a la diseñadora Toni Mizarax. El recorrido para conocer el mejor diseño del año acaba descubriendo la mejor creación artística. Los premios FAD de Arte reconocen las obras artísticas que destacan por la excelencia en su concepto, el trabajo técnico vinculado a los oficios artesanales y el uso innovador de los materiales, y están organizados por AFAD. A través de la exposición se puede ver una cuidada selección de 40 obras que destacan por su intersección disciplinaria. Una tendencia evidente a lo largo de los últimos años se encuentra en el uso del textil como material creativo. Los nuevos materiales, con usos hasta ahora poco explotados entre los artistas, se hacen un lugar en la exposición, demostrando las infinitas posibilidades que pueden aportar. La reflexión de la relación humana con los objetos cotidianos, o el residuo derivado de la propia creación artística en plena cuarentena, hacen evidente que la realidad influencia en el concepto y en el trabajo creativo. Pero en contraposición al confinamiento, hay artistas que ponen en primer plano lo que más deseamos, relacionarnos con la naturaleza, ya sea llevándola a la sala para disfrutar del horizonte del mar o el uso de materiales de origen natural. Todo esto es solo una muestra de lo que encontrarás en la exposición El mejor diseño del año. Ven a descubrir lo mejor del diseño y la creatividad en El Diseño Hub Barcelona hasta el 29 de agosto. ¿Te lo vas a perder?